Y recibo un mensaje a mi teléfono, a mi WhatsApp, de supuestamente el Ministerio de Desarrollo Social y no sé qué otra cosa, de la provincia de Córdoba, no de la nación. Y incluso tenía la foto del Ministerio, y como imagen de perfil. Recibo el mensaje, un texto largo, que básicamente me decía que yo había sido beneficiaria de una suma de dinero otorgada por el Ministerio, como estas ayudas sociales de emergencia, alguna cosa así. Entonces, como yo estaba trabajando, no había prestado atención al WhatsApp, en un momento me desocupo, miro el teléfono, veo este mensaje, y automáticamente me llaman por teléfono de esta línea que me había enviado el mensaje, pero me llaman por WhatsApp. Era una característica de Córdoba, que me pareció raro porque, por lo general, es de la nación, no de la provincia de Córdoba. Bueno, atiendo, me preguntan si yo era la titular de la línea, y me nombra los cuatro últimos números de mi línea, no me pregunta si yo era Sofía Haldeman, sino me pregunta si yo era la titular de la línea con esta terminación. Yo me llamo la atención, pero le digo que sí, y me dice lo que había leído un poco en el mensaje, que yo era la beneficiaria de esta ayuda social, papá, eran 31.400 pesos. Y que había sido autorizada de cobro el primero de abril, y al día 18 no había sido cobrada, entonces ellos me llamaban para saber por qué yo no había ido a cobrar, o no la había cobrado. Y yo el mensaje, el texto, no le había prestado atención. Le hago una captura de pantalla y le envío a mis grupos de amigos, y le digo, tengan cuidado con este número, al número lo bloqueo, y mis amigos me dicen, se nota de acá de China que es una estafa porque estaba mal redactado y con errores ortográficos o de redacción. A lo que voy es que la gente tiene que darse cuenta que una persona no te llama del ministerio diciéndote los últimos números de tu teléfono sin saber tu nombre. Yo pensaba todo el tiempo en lo que decía, no quería, si bien estaba trabajando y tenía como la cabeza en otro lado, pensaba en no decir algo que él lo pudiera utilizar como para entrar a mi sistema, a mi cuenta, o incluso a mi formación personal como para solicitar algún préstamo y esas cosas, porque hoy en día hay estafas de cualquier tipo, pero es tal la forma en la que te hablan, te hablan, es como que tienen un cassette puesto, y hablan, 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 no te dejan como pensar en todo lo que te están diciendo, es como que te van llevando, te van enroscando, y es como que al último te terminan convenciendo. Yo en un momento dudé, pero yo dije, no, yo no solicité nunca una ayuda, porque vos para este tipo de ayudas, este tipo de ayudas sociales, uno tiene que entrar al sistema de acción social de la nación, de la provincia, a través de, como es, del ANSES, y llenar formularios, y te piden un montón de cosas, y yo no había hecho eso, nada, no fui beneficiario nunca de nada, entonces sabía que no era real esto.